Por el lado nacional, la posibilidad para que Cantera sea titular. Jugó gran parte del Clásico por el torneo Apertura, cuando Neves salió tempranamente amonestado. Tuvo un partido interesante, el técnico lo guardó el fin de semana. Y seguramente, es una gran posibilidad para que Cantera sea titular en el equipo tricolor. Un nacional que lo vuelve a tener a la borda, Corujo, Marichal y Cándido. En el medio campo, Trazante y Piris, con Cantera. O Campo, Teresa y Vergecio. Parece ser ese el equipo tricolor. Es cierto que Neves es de Paladar, de Capucho, pero habrá que ver cómo define el técnico. Entonces, lo que podría ser la única duda de nacional para el partido de hoy a las 9 y media noche.